Hasta el momento se tienen cuantificadas más de mil hectáreas de cultivos que resultaron afectadas por el frio intenso que se presentó en días pasados en la entidad. La mayoría de los plantillos dañados se encuentran en la región del Cañón de Juchipil y corresponden a árboles frutales como la guayaba, así como a plantaciones de nopal, mientras que en el sureste se reportaron daños en los cultivos de lechuga, informó Adolfo Bonilla Gómez, titular de la Secretaría del Campo. No obstante, advirtió que los daños podrían aumentar ya que las bajas temperaturas continuarán los próximos días, por lo que continúa la verificación a las zonas de cultivo para conocer con exactitud las afectaciones y con ello activar los seguros de gastos catastróficos. Mira, lo que tenemos ahorita reportado no llega siquiera a las mil hectáreas, tenemos una superficie cultivable en el estado de 1.2 millones de hectáreas, entonces no estamos hablando de superficies muy grandes, superficies muy importantes, pero insisto, ni queremos adelantar vísperas en decir que no fue tan severo el daño, pero tampoco queremos ser alarmistas lo que es el chile, por ejemplo, que son alrededor de 45 mil hectáreas, pues el chile también ya, pues la gran mayoría ya salió al mercado, entonces lo que resta son los cultivos, sobre todo de riego, que fueron sembrados o plantados fuera de temporada, los productores corrían riesgo, lo mencionaba ahorita el caso de la lechuga en Ojo Caliente, en Loreto, brócoli, también en este último municipio. En los viveros se agregó, también se reportaron pérdidas, aunque resaltó que la mayoría de los sembrados ya había sido cosechado, por lo que los daños no fueron cuantiosos. Recordó que la mayor producción de cultivos a la entidad se enfoca en el chile y frijol, cosechas que inclusive ya comenzaron a comercializarse, por lo que no reportaron pérdidas, en el caso del lato ganadero resaltó que tampoco se tiene conocimiento del deceso de animales, tanto de ganado mayor ni como menor, así como aves de corral, que reconoció, son las más vulnerables. Pues son parcelas menores, con afectaciones de nueve hectáreas, de cinco hectáreas, algunos productores, pueden ser varias, pero también quienes se vieron afectados, sin duda, fueron quienes tienen agricultura protegida, es decir, quienes tienen invernaderos, pero también con franqueza les digo, pues quienes tienen invernaderos ya cosecharon. No, hasta el momento no hemos tenido un solo reporte, los animales pues año con año resienten los fríos, los que nos preocupaban un poco más, pues eran las aves menores, pero la verdad es que hasta ahorita, hasta ahorita no hemos tenido un solo reporte de algún productor, pero tanto para la parte agrícola como para la ganadera tenemos los seguros catastróficos. Con imágenes de Sergio Castañeda, Melina González, Noticieros Televisa.